Con mayor, es mío, mi espacio, mi casa, mi estilo de vida. Hoy nos encontramos muy contentos ya que tuvimos nuestra primera versión de desayuno con sector productivo. Es la primera vez que desde el centro de graduados convocamos a sector productivo a una reunión para fortalecer lazos, con lo cual favorecemos la inserción laboral de los graduados y favorecemos también el aumento de las plazas para los practicantes con mayor. Este encuentro fue muy positivo ya que se identificaron muchas fortalezas de nuestros graduados y practicantes y también algunos aspectos a mejorar, los cuales sirven para el proceso de mejoramiento continuo ya que la institución se encuentra en proceso de condiciones iniciales para la acreditación institucional. Hoy contamos con la presencia de cerca de 20 empresas de todos los sectores, las cuales aportan a todas las áreas interdisciplinares de la institución, es decir, tanto la Facultad de Ciencias de la Salud como la de Ciencias Sociales, Administración y la Facultad de Arquitectura e Ingeniería. Algunas de las empresas que nos acompañaron fueron Hotel Dancarton, Hotel Belfort, Confama, Alcaldía de Medellín, Metro Salud, Colanta, entre otras empresas. La primera bacterióloga de Colanta trabajó 42 años, se retiró el año pasado y fue una agresada del Colegio Mayor de Astioquia, fue como la fundadora de toda la plataforma de control calidad de todo lo que se ha desarrollado a nivel nacional en cuanto a todos los laboratorios. A nivel nacional somos 22, 23 bacteriólogos más o menos, el 90% son del Colegio Mayor de Antioquia, solamente hay dos o tres que son pues egresados de otras universidades y todos, todos hemos sido practicantes pues como en Colanta. Entonces, para Colanta ha sido una plataforma fundamental los estudiantes del Colegio Mayor. Tienen, todos tenemos como una fortaleza muy importante y es que nos podemos desempeñar en ambos campos, tanto en industria como en la parte clínica y eso es importantísimo a la hora de correlacionar un resultado. Yo les agradezco, miren, en el alma y se me aguan los ojos de la alegría de escucharnos porque esto es por lo que nosotros vivimos, por lo que nosotros sentimos, el estudiante, el egresado, el saber que estamos cumpliendo la tarea y esa es la responsabilidad de nosotros como Estado, esa es la responsabilidad de nosotros como directivos, el poder materializar realmente los sueños de los estudiantes. Por eso queremos seguir implementando este tipo de estrategias ya que contribuyen al posicionamiento institucional y al posicionamiento del perfil profesional de nuestros graduados en el medio, lo cual facilita a su vez la inserción laboral tanto de los graduados como de los practicantes Col Mayor. ¡Mi U Col Mayor está guiando yo! ¡Mi U es el colegio mayor!